Tú eres mi Dios y yo confiaré en ti. Tú eres mi Dios, te alabaré y te daré gracias. Pondré en ti mi confianza, porque tú eres mi Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, permanezca con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa. Hoy es viernes 3 de julio. Compartimos la Santa Eucaristía. Le damos la bienvenida a todos ustedes, a este lugar, a esta Santa Misa. Bendito sea Dios, bendigo y alabo a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios por nuestras vidas. Bendigo y alabo a Dios por este compartir que nos permite vivir. Bendito sea Dios que nos regala esta hermosa oportunidad de estar cada día reunidos compartiendo la Santa Eucaristía. Hermanitos, hoy la iglesia recuerda a Santo Tomás Apóstol. Por eso el sacerdote se viste de rojo. Santo Tomás Apóstol, todos los apóstoles murieron martirizados. Cuando es día de apóstol, el sacerdote se viste de rojo. Vamos a colocar en las intenciones, todos ustedes colocan su intención, su comentario. Vamos a colocar aquellas peticiones y necesidades. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar de que Jesús le dice a Tomás, no seas incrédulo, no sigas dudando. Vamos a colocar una experiencia de no fe o una experiencia de ateo que hayamos tenido en nuestra vida. Una experiencia donde no hemos querido rezar el rosario, una experiencia donde hemos sido rebeldes con Dios, no hemos querido ir a la Santa Misa. Vamos a contar una experiencia que hayamos vivido nosotros como Santo Tomás. Santo Tomás le dijeron, miren, Cristo resucitó, el Señor resucitó, lo hemos visto. Y yo, no, no, un momentico, un momentico. Yo no creo. Yo hasta que no vea, no voy a creer. Una experiencia. Si usted quiere, puede dejarlo en los comentarios para que todos vayamos compartiendo. Yo leo las experiencias y de ahí coloco varios ejemplos para la gente que nos sirve, que nos enriquece. Vamos a orar en este día por las intenciones, de esas intenciones que ustedes colocan en los comentarios. Vamos a leer algunas. Por el eterno descanso de Hermelinda Socorro, por el eterno descanso del alma de Carolina y Mariano, por el alivio descanso de Andrés Guardado, por el alma de Amancio Samuel y Ramos, por el eterno descanso de Sabido Daniel Aguilar Esquivela y Ramón Aguilar Hernández, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por el alivio descanso de todas las benditas ánimas, de manera especial de tus familiares, de esos que colocas en los comentarios. Por la salud de Graciela Ruiz, David González, María Luisa Grijalva Noriega, por la salud de todos los enfermos, por la salud de todas las personas que padecen COVID-19, los que padecen cáncer, los que padecen una enfermedad terminal, por la salud de todos los que están en los hospitales, en las clínicas. Oramos a Dios por todos ellos. Coloca en los comentarios a aquel enfermo porque quiere ofrecer esta santa misa. Por la conversión de María, por la salud de Carlita Reyes Gómez, por la conversión de Jorge Alberto Rodríguez, por la conversión de Luna Valenzuela. Ahora vamos a colocar en el altar de Dios también aquellas personas que como santo Tomás se declaran ateos, que no creen en Dios, que dicen no a la palabra de Dios. Por la sanación y liberación de Guillermo Rafael González Gutiérrez, por la salud de Julio Jiménez que padece COVID-19, por la salud de la familia Flores Núñez, por la salud y liberación de Fairene Nísel Tam Abrego, por las necesidades de María Cristina Boyaini Goita, por la conversión de la familia Paltín Castillo, por la liberación del matrimonio de Luz Margarita Guzmán y Heriberto Tomás González, y de su hijo Dani Roberto González, por la sanación de Glendi Astrid López, y por la salud de Ana Orellana y su esposo. Oramos a Dios por cada una de nuestras necesidades, oramos a Dios por cada una de nuestras intenciones. Pidámosle al Señor por todos nosotros. Hermanitos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, esta santa misa, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios que somos pecadores, que le hemos fallado, que hemos cometido errores y faltas. Digámosle a Dios que estamos arrepentidos todos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alegrarnos por la festividad del apóstol Santo Tomás para que siempre nos ayude con su protección y para que creyendo tengamos vida en el nombre de Aquel que ha sido edificado sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, todos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. ¡Todos! Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto, dice el Señor, dichosos los que creen sin haber visto. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él le contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca a tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees, porque me has visto. Dichosos los que creen, sin haber visto. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, y vamos a pedirle a Él que nos acompañe, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Por eso te invito a que cierra tus ojos y diga después de mí esta hermosa oración. Santo y divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa. Hoy, viernes 3 del mes de julio, compartimos la palabra de Dios. Enseguida te invito a que busques en la Biblia, busca tu Biblia, por favor. Estamos en la misa, estamos en la Eucaristía. Vamos a buscar la palabra de Dios. Te invito a que lo hagas en este momento. Los que ya la tienen, busca Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 24. Repito, San Juan, capítulo 20, versículo 24. Y ahí donde estás, vamos a leer. Mire, hoy la palabra de Dios nos va a hablar de las personas que nos contradicen en la fe de aquella persona que usted llega con un mensaje alegre y le dice, mire, encontré a Cristo. Le dice, ¿qué cuento de Cristo? Mire, tuve una experiencia de Dios. Le dice, ¿qué cuento de experiencia de Dios? Mire, Dios me regaló una bendición, quiero contarte una experiencia de Dios. Yo no quiero oír nada de eso. Descubrí a que el Padre Marcos predica la palabra de Dios, no la explica, quiero compartirla. Yo no quiero eso. Usted es un fanático. A eso representa a Tomás. Hoy en la Santa Misa vamos a hablar acerca de esas personas que rechazan la palabra de Dios, que rechazan a Jesucristo, que rechazan, que en cierto sentido nos desaniman. No va a desanimar que usted vaya con alegría a decirle a otro, mire, compártale el Evangelio del día, lea la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Y le dice, no, yo no quiero eso. Eso es para ustedes, los que están anticuados. Eso para nada. Yo no quiero nada de eso. Es más, ustedes son los santurrones, ustedes son los que se creen mejor que otros. No, no, yo no quiero eso. Yo soy como soy. Dios me conoce como soy. Para esas personas. Y en el Evangelio del día vamos a hablar un poquito de aquello que los protestantes, de manera especial, hay algunas sectas que dicen que Jesús no es Dios. Señor mío y Dios mío. Tomás reconoce a Jesucristo como Dios. Jesús es Dios. Para aquellos que dicen, no, Cristo no es Dios. Cristo es un hombre, es un profeta y Dios es otro. Eso lo dicen los testigos de Jehová. Por eso en el Evangelio del día vamos a dar capítulos y versículos para esas personas que dicen que Jesús no es Dios o que creen que Jesús no es Dios para que usted esté preparado cuando lleguen a decirle mentira, a meterle pie, usted diga, un momentico, aquí tengo las citas bíblicas. Por eso te invito a buscar en internet Evangelio del día Padre Marcos Galvis y durante estos días busca Padre Marcos Galvis en vivo. Todos los días vamos a transmitir durante estos días a las 8 de la noche la palabra de Dios en vivo. Miren, San Juan 20, 24, oído al tambor, paren la oreja. Tomás, uno de los doce, Tomás pertenecía a los apóstoles. Tomás era creyente. Tomás fue escogido, lo que dice San Marcos capítulo 3, versículo 13 y siguiente, Jesús subió al monte y escogió a los que él quiso. Uno de esos era Tomás para mandarlos a predicar. Uno de ellos era Tomás. Era elegido, fue llamado, fue educado, fue formado por Cristo. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba cuando Jesús vino. ¿Qué pasó con Tomás? que cuando Jesús se apareció a los apóstoles, él no estaba, él no se encontraba, él no había compartido con ellos. El evangelio de San Juan 20, 21, al 23, nos muestra a Jesús diciéndoles, dándole poder a los apóstoles para perdonar los pecados. San Juan 20, 24, nos muestra que Jesús se aparece otra vez, Tomás no estaba en la primera aparición. ¿Cuál era el problema? Que aunque era apóstol, que aunque era discípulo, no estaba cuando Jesús apareció. No se encontraba. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Que muchas veces nosotros que decimos ser cristianos, que decimos ser seguidores de Cristo, que decimos ser creyentes, no vamos a las cosas de Dios. No queremos participar. Y me da una tristeza tan grande cuando hay personas que dicen yo tengo 20 años coordinando un movimiento de apostolado. Yo tengo 20 años, 15 años dirigiendo tal movimiento. ¿Y usted qué me va a enseñar a mí? Es más, yo ya he ido a todas las misas que tenía que ir en mi vida. ¿Para qué voy a estar yendo todos los domingos a misa? Yo ya leí la Biblia varias veces. ¿Para qué voy a seguir leyendo la palabra de Dios? Error, error, error. Cuando usted vea a una persona que ya sea adulta en la fe y se crea la última petsicola en el desierto lo maximito y no tenga tiempo para Dios, diga este es un orgulloso. Este le va a pasar como a Tomás que cuando Jesús está y se aparece se hace presente en la Eucaristía no está. Oigan, los otros discípulos le decían, imagínense, vamos a imaginarnos el escenario, oigan, miren, vamos a utilizar la imaginación. Cristo había muerto, lo habían enterrado, los discípulos tenían una fe, una esperanza tan grande en el Señor que cuando le mataron el maestro herida y el pastor se dispersarán las ovegas, se dispersaron los apóstoles y estaban asustados, llenos de miedo, temerosos, tristes, angustiados, deprimidos, decaídos. Oye, una pregunta con todo el respeto, ¿a usted alguna vez se le ha muerto un familiar? Sí. ¿Y cuál es el sentimiento por la muerte de un familiar? Tristeza. Otra pregunta, no muerte, ¿a usted alguna vez se le ha ido de la casa para otro lado un hijo, un familiar, un amigo, papá o mamá que digan, me voy porque tengo que trabajar y vuelvo en dos años? ¿Se le ha ido? Sí. ¿O usted migrante después de tantos años se ha vuelto a reencontrar con su familia? Sí. Pregunto, ¿cuando ese familiar se va, se aparta, usted siente tristeza o alegría? Tristeza, dolor, angustia. Pero pregunto, ¿cuando usted vuelve a ver después de 10, después de 15, después de dos años, después de un mes a ese familiar que se fue y regresó a su casa, ¿usted qué siente? ¿tristeza o alegría? Alegría, felicidad, se fue, volvió, volvió mi papá, volvió mi mamá. Es más, si cuando los niños son pequeños y el papá se va a trabajar en la mañana y cuando llega el papá los niños salen corriendo, llegó mi papá, llegó mi mamá, se alegran y si le lleva un dulce se alegran más. Toda la gente de la casa se entera que llegó el papá porque el niño comienza a saltar y a brincar de la alegría. Y si alguien le dice al niño que quieto, no moleste, ay sí, su papá le mata la ilusión, le mata la alegría. Y si ese familiar llega de lejos y usted lo recibe y otro le dice, ay sí, llegó su familiar, ay sí, ¿qué tanto es? Le mata la alegría, la ilusión. Miren, aquí pasó lo mismo, los apóstoles fueron y le dijeron a Tomás, Tomás, hemos visto al Señor, estamos alegres, estamos emocionados, Cristo resucitó, qué alegría, es verdad, se apareció, lo vimos. Hemos visto al Señor, esa es la alegría de todo discípulo de Cristo, esa es la forma en que ustedes y yo le decimos a otra persona, mire, encontré a un padrecito por allá de Venezuela que nos predica la palabra de Dios y lo hace de una forma que la entendemos, qué alegría, estoy viviendo la Santa Misa todos los días con el Padre Marco de Venezuela, qué alegría, ya comencé, cuando me llama la gente me dice, Padre, ya comencé a leer la Santa Biblia, antes no la entendía, ahora sí la entiendo, gracias a Dios y al Internet que lo pude encontrar. Padre, quiero contarle una experiencia hermosa, por eso le decía, vamos a contarle una experiencia de no fe o una experiencia de fe en los comentarios. Padre, quiero contarle una experiencia quiero contarle algo que me pasó, alguna experiencia de fe, usted sabe que estaba haciendo oración y en la oración sentí que Dios me escuchaba y después de haber hecho la oración descubrí que Dios había hecho la obra, el milagro que le pedía, qué alegría, qué emoción. Esta experiencia de los apóstoles representa a nuestras experiencias de fe que la vamos a entender ustedes y yo que estamos en sintonía con Cristo. Ahora, cuando nosotros vamos alegres, emocionados a predicarle porque los buenos somos más y es la hora de predicar, compartimos el evangelio del día, compartimos la santa misa, compartimos las oraciones, compartimos y llega la gente y nos responde de qué manera, miren la forma en que Tomás respondió, pero él le contestó, un momentico, un momentico, un momentico, si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré, no creeré, eso que ustedes están diciendo no lo creo, eso de lo que ustedes me están hablando no lo creo, eso que Jesús se apareció no lo creo, que usted haya encontrado un padre ajá, y qué, y para mí qué, cuál es el problema, a mí qué, a mí qué me interesa, no creeré, Tomás representa todas las personas que vienen a matarnos la ilusión, la alegría, que vienen con sus palabras a cortarnos con un cuchillo de cartón a decir, yo no creo en eso, eso es mentira, que la fe, que la religión, Tomás representa a todos los ateos, pero también representa a todas las personas que han vivido en la iglesia, que han sido católicos y se han apartado y se han alejado, se han enfriado, se han vuelto como el hielo católico, fríos, helados, que usted llega y le diga a alguien, quiero leerle la Biblia, y le dice, no, yo no tengo tiempo para la Biblia, que usted le diga a alguien, vamos a hacer una oración, vamos a rezar, el rosario, y le diga, no, yo no tengo tiempo para la oración, el rosario, que usted le quiera dar, compartir la palabra de Dios y yo le he dicho a los que están en sintonía, se los vuelvo a repetir, oye, la mayoría de los que escuchan el evangelio, si puede escribir en los comentarios, escríbanos de dónde usted escucha el evangelio, de dónde es y dónde está, la mayoría son migrantes, la mayoría son migrantes, y entonces ustedes los migrantes van a otro país, se encomiendan a Dios y le dicen, Señor, te pido que me ayudes a encontrar un empleo, y Dios les ayuda a encontrar un empleo, oramos por los que están desempleados, pedimos a Dios un abrazo para todos los migrantes, los quiero mucho y los encomiendo de mis oraciones siempre y cuando llegan y encuentran el empleo y ya agarran dinerito y dicen, voy a ayudar a mi familia y voy a mandarle un dinerito a mi papá, a mi mamá, eso está bien o está mal, está bien, hay que ayudar a la familia y entonces ya después le compró un teléfono y le dice, papá, mamá, ya le estoy ayudando con dinero, ya le estoy ayudando con mercado, con comida, ahora quiero ayudarlo espiritualmente, le voy a mandar el evangelio del día a padre Marcos Galvin, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, créanme, habrá alguno que le diga, no, no me mande más a ese padre, mándeme dinero, pero no me mande fe, mándeme dinero, mercado, pero no me mande la palabra de Dios, mándeme un regalo, pero no me envía a un cura predicándome la palabra de Dios porque yo soy ateo, oye, así hay personas como Tomás que no aceptan la palabra de Cristo, que no aceptan la fe, pero sí aceptan las cosas materiales, y aprenda, de una vez, se lo digo, si usted está compartiendo con su familia, le felicito, las cosas materiales, pero debe compartir la fe, y así como le envía dinero, le envía regalos, le envía comida a su familia, envíale también la palabra de Dios, aquí dice, abajo hay una flechita que dice compartir, y puedes compartir esta santa misa, claro que sí, no lo olvides, todos los días lo puedes hacer, todos los días, Tomás dijo, no, si yo no veo las señales, no voy a creer, se declaró ateo, así hay personas que quitan la ilusión, que vienen con un cuchillo de cartón y nos dicen, ay sí, usted es un santurrón, usted ya se parece al cura ese Marcos, ustedes deberían quitarlo santo y colocarlo allá en un altar, usted hubiera estudiado para monja, para cura, personas así como Tomás que no quieren aceptar la fe, oigan, ocho días después estaban reunidos los apóstoles a puertas cerradas y Tomás estaba con ellos, ¿cuál era el problema de Tomás? Que no estaba, ahora, cuando ustedes y yo logramos involucrar a Tomás, a todos los ateos, a ese que te critica, a ese que te insulta, a ese que te dice santurrón, cuando logramos integrarlos, cuando no nos cansamos porque los buenos somos más y es la hora de predicar y le predicamos, él se reúne, él logra uníceso, cuántas personas, miren, cuántas personas me han llamado y me han dicho, padre, esposos, me han dicho, padre, mi esposa era una rebelde, no quería saber nada de Dios y entonces yo le coloqué el evangelio del día, es más, compré hasta una bocina, una corneta y todos los días cuando iba al trabajo y andaba con ella, colocaba el evangelio del día y mi esposa me decía, ¿usted está enamorado de ese cura o qué? Todo el tiempo de ese cura y yo aguantaba, padre, me tomaba las pastillitas de aguante, aguante, aguante y después de un tiempito, ahora mi esposa es la que me dice, ¿y no va a colocar ese cura? ¿y por qué no coloca ese padre? Y ahora, padre, ella se volvió creyente, ¿cuántas esposas me han dicho lo mismo? Mi esposo rebelde, grosero, altanero, no quería escuchar nada, le puse el evangelio del día, ¿usted lo va a oír? No, usted lo va a oír, entonces yo lo oigo y se calla porque lo voy a oír, lo colocaba a todo volumen, mi esposo lo escuchaba, al principio se enfurecía, al principio se enojaba, pero ahora, padre, lo escucha conmigo. ¿Cuántos hijos han pasado por lo mismo? Lo mismo que Tomás, Tomás decía, no, no, ¿por qué Tomás no quería aceptar? Porque no estaba con ellos, porque no lo habían invitado, por eso debemos invitar a la familia a la santa misa, debemos invitar a la familia a escuchar el evangelio del día, debemos invitar a la gente a participar, sí, debemos invitarlo, para que ellos se integren, mire, Tomás se integró, a ocho días después estaban reunidos y Tomás estaba ahí, cuando Jesús se presentó en medio de ellos, le dijo, la paz esté con ustedes, y luego le dijo a Tomás, acércate, mete tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree, cuando Jesús se apareció, reprochó a Tomás, que no había tenido fe en el Señor, y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, vivió la experiencia, es lo mismo que dice Padre, la gente dice, Padre, yo antes no escuchaba el evangelio del día, ahora que lo escuché, me lo enseñaron, me enamoré, ahora creo más en Dios, Señor mío y Dios mío, yo antes era un católico frío, yo antes era un católico chimbín, yo antes era un católico pirata, ahora escucho la palabra de Dios, y qué alegría, Padre, mi fe se ha reforzado, que aprendamos la lección, que vengan a insultarnos, que vengan a decirnos lo que nos digan, no se preocupe, colócalo en la mano de Dios, usted siga predicando, lo buenos somos más y a la hora de predicar, siga mandando el evangelio, aunque lo traten de loco, aunque lo traten de santurrón, aunque lo trate, como lo traten, siga escribiendo, siga mandando la palabra de Dios, siga reenviándola, que usted va a ver la acción del Señor, y muchas personas se han convertido gracias a la insistencia de otros apóstoles, que aunque se rieron, que aunque se burlaron, siguieron evangelizando, siguieron predicando, que la palabra de Dios habite en tu corazón, amén. Queridos hermanos, en el evangelio del día vamos a hablar un poquito acerca de lo que Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, por eso te invito a que después de la misa busca en YouTube evangelio del día, Padre Marcos Galvis, Padre Marcos Galvis en vivo, de manera de que puedas continuar con la reflexión, para que puedas unir la primera reflexión de la misa, con la reflexión del evangelio, donde hablaremos Jesús, Jesús es Dios. Oremos hermanos a Dios, pidiéndole por cada una de nuestras intenciones, pidiéndole al Señor por cada una de nuestras necesidades, ante todo pidámosle a Dios por la iglesia universal, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, para que sigamos anunciando a Cristo en este mundo secularizado, en este mundo ateo, para que sigamos predicando la palabra de Dios con valentía, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, pidámosle al Señor Todopoderoso en este día por la paz, qué alegría y qué paz trae predicar la palabra de Dios, qué alegría y qué paz trae enseñar la palabra de Dios, y qué alegría y qué paz trae cuando alguien se acerca y dice Padre, hermano, hermana, gracias por predicarnos la palabra de Dios, gracias por compartirla, para que ustedes y yo seamos pregoneros de esa paz que trae la palabra de Dios, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, pidamos a Dios por los gobernantes, de manera especial por aquellos gobernantes ateos que han sacado a Dios de sus gobiernos, de sus estructuras, que creen que sacando a Dios de la educación, de las instituciones, podrán lograr mucho, para que tengan una conversión, una experiencia de Dios como Santo Tomás, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, pidámosle a Dios por cada uno de nosotros, para que nos demos la oportunidad de vivir un retiro, un taller, una convivencia, un encuentro, donde vivamos una experiencia del Señor y podamos constatar que Jesús está vivo y resucitado, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, pidamos a Dios por cada uno de ustedes quienes escriben sus intenciones, sus necesidades, para que el buen Dios les bendiga, les acompañe siempre y les responda favorablemente, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, escucha Padre de bondad, nuestras súplicas, oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Amados hermanos, es el momento de la presentación de las ofrendas, el sacerdote presenta el pan y el vino, el pueblo ofrece de lo que tiene, de lo que Dios le ha dado en acción de gracias y junto al pan y junto al vino vamos a colocar ante el altar de Dios nuestras necesidades, nuestras angustias. Yo quiero de manera especial colocar en este altar a todas las personas que se declaran ateas, a todas las personas que se declaran sin Dios, a esa persona que te ha rechazado, a esa persona que ha dicho no quiero que me envíes el Evangelio, a esa persona que te ha insultado inclusive, que te ha bloqueado a esas personas que han negado la fe, vamos a colocarlas en el altar de Dios, a ese hijo rebelde, a ese familiar, ¿cómo se llama? Coloquémosla y les invito a contar tu experiencia en este momento, ¿cómo ha sido tu experiencia de rebeldía con Dios? ¿en qué momento de tu vida te pareciste a Santo Tomás? ¿en qué momento a Tomás? ¿en qué momento te pareciste? Colócala ante el altar de Dios y pídele al Señor que aumente la fe en ti y en aquellas personas que rechazan la fe. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos, él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien ángel de toda su santa iglesia. Oremos. Amén. Al conmemorar la confesión de fe del apóstol santo Tomás, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para darte así el culto que mereces y te pedimos humildemente que cuides en nosotros los dones que de ti hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en el semblante de todos los santos, ya que al coronar sus méritos con horas sus propias dones, con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intersección y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro, por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo todos Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos difuntos recordamos a nuestros familiares amigos conocidos que han ido a la presencia de Dios que hemos puesto en los comentarios que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó a todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia íbamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz se les dejo mi paz se les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira a la fe de tu iglesia aquí reunida y conforma tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un saludo de paz desde aquí desde venezuela le enviamos nuestro cariño nuestro abrazo de paz los queremos mucho el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna señor jesucristo hijo de dios vivo que por voluntad del padre cooperando el espíritu santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas concédeme cumplir siempre tus mandamientos jamás permita señor que me separe de ti cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que quita la cena que quita ¡Suscríbete! 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 Pero gracias al apoyo de los apóstoles que le apoyaron, que le educaron, volvieron a él. Por eso te invito a que hagas una oración, te concentres o hagas esta oración después de mí. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu unigénito, concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Gracias por estar con nosotros, los que son nuevos por primera vez. Suscríbanse, por favor, y denle a la campanita. Y los que ya están suscritos, ya le dieron a la campanita. Ahora vamos a compartir la Santa Misa. Los apóstoles compartieron la fe. Ustedes y yo somos discípulos de Cristo, debemos compartirla. Y una forma es compartiendo a través de las redes sociales. Mi trabajo lo estoy haciendo. Los buenos somos más. Es la hora de evangelizar. Es la hora de predicar. Ahora le toca a usted compartir la Santa Misa con sus familiares, amigos. Aquí dice compartir. Abajo hay una flechita que dice compartir. Y ahí aparecen las opciones por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Hágalo, por favor. Y todos los que están en sintonía, vamos a darle un dedito para arriba. Porque los protestantes le dan hacia abajo. Los católicos vamos a darle todos un like al video y vamos a comentar la experiencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios, a nuestra Madre, a la Virgen María. Le decimos todos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal para la Santa Misa. Adiós mediante. Adiós. Adiós. Adiós.